Dentro de la Agenda 2030 hay estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuéntanos, ¿te quedarías con uno en concreto? ¿Hay unos más importantes que otros? ¿Cómo se ha llegado a estos 17? Son 17 por decisión política. Podían haber sido 10, se hubiesen organizado de manera distinta. Pero yo me acuerdo muy bien cuando trabajaba en Naciones Unidas que había que llegar a un consenso político. Unos preferían 10, 5, 20 para tener una cartografía numérica más clara. Pero al final se llegó a 17 porque fue el punto de encuentro de algo espectacular, de 193 países. Entonces, lo que está claro es que los 17 cubren todos los ámbitos que tienen relación con el planeta, con preservar nuestro entorno, cubren todos los ámbitos que tienen relación con las personas y además son una apuesta para la paz, para la prosperidad y además cubren lo que llamamos la metodología. Cómo tenemos que conseguir esta transformación trabajando en alianzas. El Objetivo 17. Entonces, es la primera vez que toda la comunidad internacional, liderada como debe de ser por Naciones Unidas, la organización multilateral por excelencia, pone sobre la mesa un gran plan de transformación que cuando lo ves con detalle te das cuenta de la profundidad del cambio y del esfuerzo que requiere y del hecho de que aunque un país sea muy avanzado, Noruega, España, o menos avanzado, un país africano, un país en guerra, en crisis, deberá de avanzar, deberá de progresar en cada uno de los objetivos. Es curioso también porque algunos de ellos, incluso podríamos decir que son difíciles de compaginar, incluso algunos podrían verse como antitéticos. ¿Cómo harían el reto? ¿Cómo harían los países o algunos de estos países en vías de desarrollo para poder ponerlos todos de alguna manera en conjunción, tener que escoger uno sobre el otro? Has dado con un punto muy importante y es que quizá para conseguir un objetivo, imagínate, empleo, si aplicas unas medidas de protección medioambiental, en un primer momento puedes estar socavándote oportunidades, pero lo que está claro es que la combinación de todos te lleva a este marco general de bienestar, de inclusión y de protección del planeta. Por tanto, habrá que ir superando estas contradicciones que serán distintas en función de donde uno esté, en función de si uno se sitúa en un país avanzado, con un espacio socioeconómico muy estable, o si se encuentra en un país saliendo de una crisis o terriblemente afectado por el cambio climático. Por tanto, aquí entra a jugar la acción política, la acción política de los gobiernos, de las instituciones en cada país y de la ciudadanía que debe de ir presionando y apropiándose de esta agenda para asegurar que cada gobierno debe de abordar su aplicación en función de las necesidades. Es distinto lo que tenemos que hacer en España de lo que, por ejemplo, tiene que hacer el Reino Unido. Es distinto lo que tiene que hacer Estados Unidos de lo que tiene que hacer un vecino, México. Por tanto, es una combinación de audacia saber hacer de nuestros líderes políticos, de exigencia de la ciudadanía para que se adopten las políticas necesarias y de gran movilización social. Yo creo que es muy importante, además, que tengamos en cuenta el papel que juega la ciudadanía, sobre todo las nuevas generaciones, que son conscientes de que el mundo que están heredando no es el que ellos quieren ni el que deben de heredar. Por tanto, hay toda una presión que se debe de ir generando para cumplir con todos los esfuerzos que requieren, los objetivos, una combinación, como he dicho, de políticas públicas y acción del sector privado, donde las universidades, la ciencia, la innovación, la tecnología desempeñan un papel muy importante. Un poco me lo imagino, oyéndote, un poco como un pacto social intergeneracional que nos debe servir de guía a todos, desde los políticos hasta las universidades. Lo he resumido perfectamente, la palabra pacto social, todos pensamos en el pacto social russoniano, pero ahora un pacto social del primer mundo, por así decirlo, del mundo que nos afectaba en esa época, el mundo que, entre comillas, se pensaba que contaba. Ahora requerimos de un pacto social universal. Tú has hablado también de una palabra clave, que es la palabra intergeneracional. En los últimos 30 años, 40 años, el ritmo de desarrollo que hemos conseguido ha, en el fondo, sido a costa de un gran daño al planeta. Y si seguimos a este ritmo, nos desarrollaremos muy bien, pero no dejaremos un espacio a las siguientes generaciones. Y las siguientes generaciones, como nosotros recibimos de nuestros padres y de nuestros ancesores, tienen todo el derecho de recibir un espacio vivible y una organización socioeconómica eficaz. Por tanto, este contrato social, pacto intergeneracional, con una gran visión ética del futuro y responsabilidad con respecto al pasado, creo que son unas maneras muy buenas y creo incluso que son entusiasmantes sobre lo que significa esta agenda, que es un plan impositivo. Generalmente, de las organizaciones internacionales, nos vienen planes, tratados duros, que hay que cumplir. Este también, no es un tratado, es un acuerdo, pero es impositivo, es una formulación de ambición realizable. Realizable.